Hace días perdí, en alguna camina, la mitad de mi alma, más te quise de caminar. Pues quise el alcohol, la mejor medicina, pero hay un olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no le da la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de ruedas de carretera, y una toda sin tu viaje, que guardo en esta maledad. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no vale ya la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa.